¡Hola chicos! ¡Bienvenidos al mundo de Camila! Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho ¡Dale! ¡Te voy esperan! Recordate que te suscribas en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo Así que corre, corre a suscribirte Mis amores, y en el video de hoy les tengo un videíto de ¡Ay! Comprita, cositas que me mandan, cositas que me regalan Ese tipo de video que nos encanta Así que, mis amores, y vamos a empezar con una consentida de esta casa Que es... ¡Lanzabuchi! ¡Luivitón! Así mismo, mis amores, hace rato no teníamos una cosita de Louis Vuitton Pero ustedes saben que yo soy una Louis Girl Así que aquí, fiel Y dejen que vean esta belleza Está demasiado, demasiado hermosa ¡Puchi no la ha visto! Y seguramente me la va a criticar Porque ustedes saben cómo es Puchi Mi amor, tú tienes que estar abierto a todo ¿Estás preparado, mi amor? Un huevito de dinosaurio Mis amores, de verdad De verdad que se llama huevito Así como, ay, está mal la cosita esta que la enganché Y también compré esta cosita como las que yo me pongo aquí arriba Hoy tengo puesta una de Dolce & Gabbana Y obviamente esta es de Louis Porque bueno, tampoco puedo estar echándolas a fajar a las marcas Pero bueno, esta cartera estaba súper que mega popular, mis amores Y cuando salió, yo me había comprado otras Y desafortunadamente no alcancé al primer batch que mandaron Pero bueno, ya está aquí con nosotros Y literalmente es un huevito de dinosaurio Está demasiado hermoso Ahora mismo yo me siento como Daenerys Targaryen Asimismo, la de Game of Thrones Cuando le entregaron sus tres huevos En este caso yo tengo uno solo Está demasiado bello Miren, por aquí adelante tiene el monograma Yo les he dicho a ustedes que normalmente A mí no me gustan muchas carteras con el monograma Pero esta en especial me gustó Porque por la parte de atrás es negra Qué interesante está No solamente la puedes llevar así Que es como yo seguramente la voy a llevar todo el tiempo Pero también la puedes llevar con una cadenita que tiene adentro Y tiene muchísimo espacio Así que Pushi no me puede decir nada Porque oiganme, miren cómo hay espacio ahí Y aquí está la cadenita Yo la amé Mis amores Y si es una cartera ¿Qué le decimos? Bienvenida a la familia Ay, mi huevito Y ahora vamos a pasar con el siguiente artículo Pushi, escoge lo que tú quieras que haya ahí Dale, sorpréndeme Uno, dos y... Mis amores Ay Dios mío Espero que no se haya roto Lo próximo que vamos a ver Aquí me van a conocer un poquitico más Si ustedes me siguen desde hace un tiempo Ustedes saben que mi princesa favorita es la cenicienta Así mismo Y cuando Pushi y yo cumplimos un añito de casados Estuvimos haciendo un photoshoot de la cenicienta y del príncipe Que les voy a dejar unas fotitos por aquí para que se rían Así que yo vi esto y estaba como que... Es demasiado hermoso Así que me estuve comprando esto que está en esta caja Que lo vamos a ver juntos Oh my God Viene súper, súper bien empaquetado Mi amor, esto está demasiado bello Dios mío, espero que esto nunca se nos rompa ¡Tarán! Mira, la de nosotros es la número 197 de 500 Y es Cinderella Surprise Y es un libre edition Mira qué belleza, mi amor ¡Ay no! Ustedes se acuerdan cuando los ratoncitos estuvieron ayudando a la cenicienta Para que ella pudiera ir al baile ¡Qué lindo está! Lo que me gusta es que no se ve tan tan de niños Es algo que fácilmente yo pudiera poner en la pieza donde dormimos Wank y yo O lo pudiera poner aquí en la sala porque no se ve como que tan 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 de niños Así que creo que voy a empezar una nueva colección Y seguimos con el próximo artículo Y por aquí tenemos un paquetico de la casa de Dior Ustedes saben que a mí me encanta la ropa de ellos Yo les he dicho que a mí me parece que es súper femenina Romántica Bohemia Es demasiado, demasiado bella Así que me estuve comprando este t-shirt ¡Oh my God! ¡Qué lindo está! Miren, tiene todas estas cositas así colgando como hilitos A mí me encantan, me encantan los t-shirts Yo también se los he dicho que los uso con falda, con chore O sea, para mí es una pieza súper que súper que clave en mi armario Así que nada, usted va a ser muy, muy, muy usado Y ustedes van a ver ahora cómo me quedó Y no vamos a cambiar el rumbo Y quedémonos con Dior Y es otro t-shirt Así mismo, mis amores Pero es que son unas piezas tan importantes para mí O sea, ponérselo con unos jeans, unos tacones y un blazer por arriba Yo me veo súper elegante Me quiero ver más o menos normal Pues me lo pongo con una falda larga Y una sandalia Y así mismo me voy a la playa Y bueno, este que está acá También fue uno famosito de la casa de Dior Y es este que dice Lucky También lo tienen en blanquito Y a mí este me gustó porque era negro Y muchas veces necesito como que un negro básico La tela es así como si estuviera ya prelavada Son tan ricos estos t-shirts de Christian Dior A mí me encantan, me encantan, me encantan Y vamos a ver cómo me quedó Seguimos con Dior Oye, esto pesa Mis amores, y lo que van a ver ahora también es algo que yo utilizo demasiado, demasiado Pero demasiado Que son tenis Así mismo A ver, miren Por aquí están las bolsitas, mis amores Porque ustedes saben que si ustedes no cuidan sus cositas ¿Quién las va a cuidar? Por aquí también pusieron esto que es para cambiarle el cordón a estos tenis Bueno, dicen Christian Dior, Christian Dior en color vino Así que ya más o menos ustedes se pueden imaginar de qué color son estos tenis ¡Para! Y son estos que están por aquí Y son con este tipo de fabric que a mí me pega muchísimo, muchísimo Con una cartera que ustedes han visto ya en Instagram como unas dos veces Que si tú no me estás siguiendo en Instagram, yo no sé qué tú estás esperando Por aquí te voy a dejar esas dos fotos donde usé esa cartera Y es de este mismo color vino Así que me va a quedar como anillo al dedo Y miren lo que tengo por acá Es un regalo de mis amores de Bagley Miska Y miren lo que me mandaron esta carterita Miren qué bello viene Ustedes me han visto ya utilizando este perfume A mí me encanta este perfume Les voy a dejar una fotito que les coloqué en Instagram Y esta vez también me estuvieron enviando la loción Está increíble, increíble, increíble Ustedes saben que cuando utilizamos también la loción con la crema Yo siento como que el aroma, el perfume Como que dura más Como que tiene más fijador Miren qué linda está la carterita Ustedes saben que a mí me encanta todo lo que tiene que ver con bolsitos y cositas Yo siempre le encuentro un uso Y aquí seguramente voy a poner maquillaje Me encantó, me encantó Muchísimas, muchísimas gracias Bagley Miska por este regalo Mis amores, quería aprovechar este momento Ya que estamos hablando de perfumes y fragancias Si tú eres un amante de perfumes y fragancias Valga la redundancia Recordemos que ahora mismo tenemos un sorteo en mi Instagram Donde les estoy regalando un perfume de Elita Hari Yo les estuve poniendo esta foto que está por aquí Así que nada, corre para allá para que participes Que óyeme, un perfumito nunca viene mal Ay Buchi, qué lindo mío Miren cómo les va a llegar con un lazo y todo Está demasiado bello Y bueno, aquí adentro va su perfumito Bien, bien resguardadito Así que nada, corre a participar en mi Instagram Que pronto, pronto voy a estar dando el ganador Pushy con di huevo Mis amores, esto está demasiado cool Yo lo amé, lo amé desde que lo vi Y dije, oh my god, esto me lo tengo que comprar Porque va a ser demasiado bello En mi Instagram, en mis videos de YouTube Y aparte que sé que le voy a dar muchísimo gusto Y bueno, tú la ves así y tú dices Camille, pero para qué tú te compraste esa maletita Pero una vez que tú lo abres Ay Dios mío, qué demasiado bello Ay, es que tiene muchos detalles Miren lo que viene adentro Es una mini bocinita Pero a la misma vez la puedes llevar como una carterita Así mismo, a ver ¡Tarán! Mira, mi amor Parece una bocinita así como del tiempo de antes Y entonces se la puedes poner a tus muñecas No, mentira Es una bocinita de verdad, de verdad, de verdad Por aquí, por la parte de atrás de la maletita También trae lo que son como unos stickers Y este tipo de cosas Miren Camille Lovers Trae la parte de adelante de mi bocinita por aquí O se la puedes poner por atrás para protegerla también Pero bueno, miren Aquí está lo que es la cadenita Ay Camila, ¿cómo va esto, hija? Unos momentos después ¡Miren, amores! Y por fin la pude armar Miren cómo va Es como una carterita Está demasiado hermosa Yo me la voy a probar ahora Para que ustedes vean cómo se lleva Tiene muchísimos accesorios aquí adentro Miren la antenita Así mismo Esto está demasiado, demasiado bello La antena se pone por aquí atrás Miren Es igualito un radio de esto De los que usaban los abuelos o algo así Yo me la voy a probar A ver qué tal Mis amores Y ustedes van a decir Pero Camille ¿Qué tú nos vas a enseñar en ese paquete tan flaco? Miren qué flaquito está esto O sea, esto Fácilmente cualquiera se confunde Y lo bota la bolsita esta Pero bueno, mis amores Es una ropita interior Es un panticito De la marca La Perla Razón por la que se los muestro Esto que me lo estuve comprando hace muy poco Y fue de estas cosas que yo Lo agarré y dije Ay, sí, me lo quiero llevar Está muy bonito Pero nunca, nunca Me hubiera esperado El precio de este panty ¿Ustedes quieren saber cuánto yo pagué Por este panticito de La Perla? Ahora mismo, ahora mismo Comenta ahí abajo ¿Cuánto tú pagarías por un panty? De verdad que está muy lindo Tiene un trabajo en encaje Hermoso, hermoso, hermoso Está demasiado bello Súper sexy también Pero mis amores Este panty Nada más y nada menos Que me costó 164 dólares Tú vas a decir Ay, Cami Pero tú te gastas muchísimo dinero En otra bobería Mis amores Pero es que esto es un panty O sea Un pedacito de tela así Pero bueno Esta es lo más bonito Tiene un encaje muy bonito Y espero que yo me vea Como JLo Cuando yo me ponga esto Porque imagínense ustedes Qué caro está Ya casi, casi Estamos llegando al final Aguántate Que tú no te vas a querer perder esto Mis amores Y aquí les tengo Un t-shirtcito De la marca Dolce & Gabbana Dolce & Gabbana Ustedes saben que a mí me encanta Me encanta Dolce & Gabbana De hecho ahora mismo Estoy vestida de Dolce & Gabbana De arriba abajo Estoy más combinada Que una caja fuerte Y si no mal Estoy recordando Creo que esta cintita Me pega con este t-shirt también Me encanta este rojo con verde Esta combinación Normalmente yo pensaría Que es para Navidad Pero para nada Ahora mismo en el verano Está demasiado, demasiado bello Me lo quiero poner ya No me voy a poner ya Pero quizás mañana Mi amor Cuidado con esa caja No la vayas a lanzar Ay Dios mío Se le cae Puchi Con cuidado Ay mi amor Te amo mucho Mis amores Y por aquí hay un regalo De Dolce & Gabbana Ellos me estuvieron mandando Este regalito Que está demasiado, demasiado hermoso Cuando lo vi dije Un par de zapatos Me mandaron un par de zapatos Ustedes saben que anteriormente Ellos me han regalado zapatos Eso de la cenicienta Que si no los has visto Te voy a dejar una fotito por aquí De ese regalito Que me estuvieron enviando Pero bueno No fueron unos zapatos Fue algo mucho mejor Algo que yo disfruto Demasiado, demasiado, demasiado Mis amores Me estuvieron mandando Unas tazas de té De Dolce & Gabbana Miren esta belleza de taza Y también trae esto Que es para poder escurrir el té Lo pones así Tiene forma de tetera Y por todos los agujeritos Por donde sale la infusión Dice Dolce & Gabbana Que nivel de detalle O sea Camilo Y miren Que linda se ve La tetera Junto con la tacita El platico Está demasiado, demasiado bonita Yo siento como que estoy Como que jugando A las casitas Cuando yo era chiquitita Muchísimas gracias Dolce & Gabbana Por siempre Por siempre pensar en mí Por siempre tenerme presente Y bueno Mandar estos regalitos Que son muy, muy bienvenidos Y para finalizar Mis amores Hace muy poco En un haul Yo les estuve mostrando Una ropita Que era como que Bien alegre Muchos, muchos colores Tenía hasta pompones Te voy a dejar Un videito chiquitico Chiquitico Por aquí De este haul Y bueno Te cuento Que esa ropita A pesar de que era Un carnaval Adivinen qué Venía con cartera Así mismo Pero la cartera Desafortunadamente No me llegó a tiempo Cuando estuve haciendo Este haul Y acaba de llegar Y ya se las quiero mostrar ¡Woo! Gracias mi amor Es de la marca Dolce & Gabbana Dolce & Gabbana Están preparados Para Mis amores Yo sé que la cartera Está como que bien fuerte Y tú dirías Cami pero tú vas a ir A buscar el pan Con esa cartera Pero a mí me encantó Me encantó Y yo creo que la voy a estar Utilizando igual que la modelo La modelo que lo estuvo Modelando Y no mal recuerdo Ella llevaba Todos estos pompones Más los pompones Que traía el pantalón Más la camisa O sea Era muchísimo Muchísimo Going on Ay pero yo la veo Súper veraniega Estoy loca por ir A la playa A la piscina Uy si llévame a algún lado Que sea un charco Por aquí dice Dolce & Gabbana Tiene este espejito Por acá Está demasiado Hermosa La amé La amé Y si es una cartera ¿Qué le decimos? Bienvenida a la familia Ay Dios mío Mi payasito Oye Marita A ver aquí Mi amor trae Marín Marín Mi muñeca Métete ahí Mi piojito andante Guau Marín Qué linda te ves Mis amores Y ahora sí Hemos llegado al final De este video Los quiero Los amo Los adoro Muchísimas Muchísimas Gracias por ser parte De esta familia Por ser un cami lover Por ser un cami hair Un cami lo que tú quieras Muchísimas Muchísimas Gracias Les mando Mil mil besos Y ahora sí Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado Yeah You better look again Cause it's only fun and games If you